El símbolo más conocido de Panamá podría extinguirse. El país centroamericano ha celebrado hoy el Día de la Rana Dorada, una fiesta que ensalza al anfibio como símbolo ecológico y cultural. La rana dorada representa un ícono para nuestra cultura. Aunque una enfermedad producida por un hongo podría acabar con la especie. Por eso los biólogos del zoo panameño han lanzado un mensaje. Los exhorto a que celebren, a que investiguen, a que lean y se informen acerca de cuál es la situación que están viviendo los anfibios y pues que nos apoyen, que nos apoyen sabiendo de que la situación existe. Cualquiera que sea la naturaleza del hongo, los expertos están librando una batalla contra el tiempo para que el croar de esta apreciada rana no se convierta en una cosa del pasado.